La noche se presta pa' hacer tantas cosas Con ese vestido corto te ves hermosa Pero te imagino sin ropa Las dos perdiendo el control Echándole la culpa a las copas Viendo salir el sol Por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, sé que no te olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Párame en los intentos Te andemos toda la noche pa' irnos a rumbear Baby, dime qué puede pasar Si ya estamos solos hay que aprovechar Te gusta atentar, tú me quiero pegar a ti Solo dime que sí Y después del party tú y yo nos jugamos No me digas que no Si los dos sabemos muy bien a lo que vamos Déjame que te beses lento No quiero quédame con la cara Aprovechemos el momento Hasta mañana Y por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, sé que no te olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Para amarnos sin testigos Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti No dejemos pasar la oportunidad Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Sé que tú quieres matar la curiosidad Así que pégate Así que pégate Que en la noche apenas empieza Baby, yo te noto otra vez Tú estás buscando que te Tú me vas a ver loco Por lo rica que te ve Sin duda Quiero contigo una aventura Me encantaría verte de nuevo Y sin pensarlo Es que tú estés tan dura Déjame que te desee lento No quiero quédame con la cara Aprovechemos el momento Hasta mañana Y por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, sé que no lo olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Déjame en los intentos Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Quédate conmigo Que pase, baby Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Y puedes pasar Quédate conmigo Ke too Ke too Gracias por ver el video.